Bueno, me han dejado para lo último. Eso quiere decir que se ha generado una expectativa de que los proyectos de las startups son excelentes y lo que yo voy a contar también. Y estoy segura que así es. Así que hoy les vengo a presentar el Global Sport Innovation Center. Es un centro de innovación de Microsoft, pero no es un centro más. Es un centro singular. Es un centro que nace cambiando el modelo de lo que conocemos de centro de innovación. Uno piensa en un centro de innovación y se imagina muy vinculado a una universidad, a las afueras de una ciudad, trabajando, haciendo prototipos, demos. Pues nosotros cambiamos totalmente ese modelo de centro y creamos un club o una asociación sin ánimo de lucro vinculada mucho más a un clúster. Un clúster es esa entidad que permite crear un ecosistema, en este caso un ecosistema de empresas vinculadas a la industria del deporte. Vemos que, nos comentaba, es un centro de innovación promovido por Microsoft y no de Microsoft. Y eso es verdad. Como vemos, hay otros logos en mi presentación que están al inicio. Empiezo por Orange, que está cortado, que sale un poquito. Hay clubes como el Real Madrid, está Mediapro, Signa, que es salud, LG, que es tecnología. Porque, ¿qué es el deporte? El deporte es la práctica, el deporte es educación, el deporte es salud. El deporte incluye muchos otros sectores, desde el desarrollo de World of War, desde la tecnología. Y en este centro lo que queremos es que todas estas empresas, instituciones, formen parte. Entonces, voy a empezar mostrando solamente un minuto de un video que dura un poco más, donde refleja parte de las opiniones de los 85 socios que forman parte del centro, de viva voz de quienes, al inicio, cuando a mí tuve la gran suerte de que Microsoft me fichara de una institución que no tenía nada que ver con la tecnología y sino que era el idioma español. Pero teníamos el mérito de haber creado una plataforma única a nivel mundial donde promovíamos el idioma español como recurso económico y trabajamos codo a codo Google, Amazon y Microsoft. Bajo esa filosofía de inclusión que la mencionaba también Raúl hace un ratito, es nuestra premisa. Aquí puede estar el Madrid, queremos que esté el Barça, puede estar el Valencia, queremos que esté también el Valencia, el River, la Real Sociedad, el Tuluca y no solamente fútbol, sino muchos otros deportes que forman parte de este sector. Los jóvenes han sabido participar de una manera muy activa y también, de nuevo, muy personal de todos esos procesos. Por un lado, la tecnología les permite crear redes profesionales, redes sociales muchísimo más poderosas y poder llegar con sus perfiles profesionales mucho más lejos. Estamos preparando el mayor parque del mundo dedicado al deporte, donde tecnología y deporte se darán la mano. Podrás vivir unas sensaciones, las mismas que tienen los deportistas profesionales, en un sitio emblemático como es el Anillo Olímpico de Montreux. Está cumpliendo un viejo sueño, que todos los aficionados puedan unirse, congregarse a través de la tecnología, comunicarse entre sí y acceder a las mismas experiencias y a los mismos contenidos. El centro nos proporciona la oportunidad de desarrollar, tanto con Microsoft como con los otros partners, iniciativas que supongan mejoras, tanto en la salud como en la tecnología aplicada al deporte. La tecnología está cambiando la forma de mostrar y disfrutar el deporte. Tú no solamente vas a disfrutar de ver el evento, sino que vas a poder acceder, gracias a las funciones SMART, a estadísticas, a informaciones adicionales o incluso compartir el partido con tu amigo. Tú estás en tu casa viendo el partido y al mismo tiempo estás chateando y comentando el partido de fútbol como si estuvieras viéndolo con él. En Microsoft queremos liderar la transformación digital en la industria del deporte, en un mundo donde es móvil y está basado en servicios de nube. La tecnología está revolucionando la forma. Bueno, corto aquí y voy a sintetizar lo que queda del vídeo con una frase muy cortita. Yo creo que la educación y la tecnología es la esperanza de la transformación del futuro. Y en esta frase es donde entra muy fuerte el rol de los emprendedores, el rol de los jóvenes, el rol de las universidades y de apoyar esas iniciativas para que puedan no solamente conseguir dinero, conseguir inversión, porque en la práctica estos emprendedores muchas veces lo que necesitan es dar a conocer sus productos, poder venderlos y poder dar con interlocutor válido. En el centro lo que hacemos es justamente crear ese ecosistema donde grandes y pequeños se encuentran, donde grandes y pequeños tienen la posibilidad de generar valor, de generar colaboración, sinergias, debates y grupos de trabajo para sacar adelante proyectos. Entonces, dentro de este centro de innovación que os comentaba, que forma parte de la red, de más de 100 centros de innovación que tiene Microsoft en el mundo, no solamente es diferente por tener esa filosofía de clúster, sino porque es vertical. No es normal, trabajamos únicamente en el sector de la industria del deporte. Todas las empresas que forman parte del centro están vinculadas a alguna actividad económica vinculada al deporte. Les comentaba que el centro es diferente y una de las cosas que también lo hace diferente es que estamos ubicados en pleno corazón de Madrid, donde está el Palacio de los Deportes o el Barclays Car Center, que es el nombre que tiene ahora, que es un centro donde juega el Real Madrid y el Atlético de Madrid de baloncesto, por ejemplo, donde se hacen grandes conciertos, grandes eventos. Y tenemos una ubicación, no solamente espectacular, sino que abrimos las puertas al público en general, a las empresas, a las instituciones. ¿Y por qué lo abrimos al público en general? Porque tenemos un showroom, tenemos un showcase, que lo que permitimos es que nuestros emprendedores puedan dar a conocer qué tecnología están desarrollando al sector. No solamente para las empresas, sino para generar esa sensibilización y ese conocimiento al público en general. Vienen desde colegios, universitarios, se dan clases de diferentes universidades, pero vienen clientes, vienen potenciales clientes. El centro lo ha visitado el Benfica, lo ha visitado River, por supuesto que el Real Madrid, pero también ha estado baloncesto, tenis, deportes, como el esquí, gimnasia rítmica, el Consejo Superior de Deportes que nos representa en España, como diferentes embajadas interesadas en saber qué está pasando en el mundo del deporte de la tecnología y qué debemos conocer. Entonces, en este showroom o en esta filosofía de clúster, como vemos aquí, que se ve muy mal, así que yo se los voy a contar, el centro, lo que hacemos es aglutinar empresas de todos los tamaños, grandes, pequeñas, instituciones públicas, la sociedad en general, por supuesto que las universidades. Y el centro es un ente, al fin de cuentas, como si fuese un paraguas, es ese paraguas que lo que permite es que a través del uso de la tecnología de Microsoft se convierta en este combustible que permita crear valor y crear proyectos de investigación aplicada y de oportunidades de negocios para los miembros de este club. Entonces, por eso decimos que el sector de la industria del deporte más el Global Sport Innovation Center lo que genera es nuevas compañías, el uso de tecnología, la investigación aplicada y negocios. Y hay una frase que repito cada vez que me invitan a hablar o cuando tenemos reuniones en el centro, es que el éxito del Global Sport Innovation Center es el éxito de sus socios, es el éxito de las empresas que forman parte y encuentran una solución para sacar adelante su proyecto, para vender más, para investigar, para poder estar en la vanguardia del sector. El coche que veíamos atrás está en el centro de innovación, se acaba de ir para pintarlo porque es Lotus y Renault es quien ha comprado la marca, pero dentro de esas historias de emprendedores también contamos grandes historias donde empresas como Microsoft, escuchábamos recién a David que hablaba del CRM. ¿Cómo ese CRM puede servir para juntar cantidad de datos o de los sensores que puede llegar a tener? La van que yo tengo puesta aquí de Microsoft tiene nueve, pero el coche de Fórmula 1 que veíamos en esta foto tiene 300 sensores que en tiempo real brinda muchísima información al equipo, a la fábrica que al momento de hacerlo puede decidir cambiar los materiales, modificar alguna función del coche en base a esos datos que están en la nube. Y en el caso de Fórmula 1, antes veíamos esos containers muy grandes, trailers de camiones con servidores, hoy por hoy el equipo de Renault lo tiene 100% en la nube. Perdón, me voy a abrir aquí atrás. Estos son nuestros cuatro pilares que tenemos en el centro de innovación. Trabajamos en este showcase, en este showroom que les contaba recién. También trabajamos muy a mano con las universidades que forman parte del centro y con las que están relacionadas con Microsoft Research o con el resto de los centros de innovación de Microsoft para generar ese valor en la investigación aplicada y un poco realmente ajustar lo que necesitan las empresas con lo que están haciendo grupos de investigación. Muchas veces vemos en las universidades que hay trabajos magníficos, investigaciones geniales, nadie las lee, no tienen un modelo de negocio atrás. Entonces nosotros lo que queremos es no solamente ayudar a las empresas sino coordinarnos con estos grupos de investigación para que los proyectos sean sostenibles y realmente tengan un modelo de negocio aplicable. Por supuesto ser un punto de encuentro, un hub de negocios que generen oportunidades de negocio, que sea un escaparate para que cualquier empresa, club, o entidad que busque un proyecto que tenga en cuenta la tecnología pueda pensar en el Global Sport Innovation Center. Y la pata que hoy me trae aquí, que es la que estamos tocando, es a los emprendedores. ¿Cómo ayudamos a los emprendedores en esta sinergia? Algunas claves las he dado, ¿no? El poder estar cerca de grandes empresas, poder acceder, achicar esa brecha que hay muchas veces entre los grandes y los pequeños. Lo que conocemos en economía como la simetría de la información es real. Hay veces que si yo, no hay veces, no, si yo voy como Iris Córdoba a un banco y pido un préstamo, probablemente me cobre una tasa mucho mayor que si va Coca-Cola, porque el nombre Coca-Cola el banco lo conoce, pero el de Iris Córdoba no lo conoce más que mis padres y viven en Argentina. O sea, que terrible lo tienen de difícil. Entonces, entidades como este Centro de Innovación lo que hace es generar confianza, generarle un valor a ese emprendedor, porque en el centro tenemos una pared en una de las plantas con el logo de todos los socios, de los más grandes, de los más pequeños, todos mezclados en un mismo nivel. Cuando viene un emprendedor con su inversor y se reúne en el centro, porque puede disponer del uso de las oficinas, realmente está mostrando ya una decisión acertada, un saber obrar. Les hablaba de lo que es el centro de investigación tradicional, que nosotros cambiábamos, pero por supuesto no nos alejamos del fin de la investigación aplicada. Actualmente en el centro estamos trabajando ya en varias líneas, trabajamos a través de grupos, o áreas, nosotros llamamos Sport Thinkers, que son áreas donde trabajan las empresas de manera coordinada con una metodología, de manera de proponer proyectos que a veces que son presentados para búsqueda de financiación en líneas internacionales, a veces son de financiación privada, hay veces que son las mismas empresas que lo plantean. Y hay líneas desde salud, desde la parte de los Guarabes, de equipo, de entrenamiento, de rehabilitación, como todo lo que es que hemos visto de los fans, de la creación de apps, de los e-sports, de los videojuegos, de la misma competición y soluciones más pensada para la gestión de estas entidades. A la derecha vemos ya logos concretos de empresas que están trabajando ya en esta línea de manera de poder plantear estos proyectos y generar su objetivo. Tenemos tres colectivos diferentes o tres maneras diferentes de trabajar. Uno es el B2C, el B2B y las startups. En el B2C tenemos tres plantas y decimos que cada una de las plantas está dirigida a una de estas actividades. El showroom, cuando lo abrimos al público en general y a las empresas, pensamos en el negocio B2C. Cuando pensamos en una planta de eventos, de actividades, de trabajo, de grupos de trabajo, de investigación aplicada, pensamos más en el B2B, en el uno a uno, en donde poder hablar y conocerse, generar ese debate. Y por supuesto, las startups. Dentro de lo que es emprendedores, Microsoft a nivel mundial tiene un programa que se llama Bizpark. El Bizpark lo que hace es invertir en tecnología en tu proyecto empresarial. Si cualquiera de los que está aquí, emprendedores, tiene un proyecto con menos de tres años de antigüedad, a través del programa Bizpark, pueden acceder gratuitamente durante tres años a toda la tecnología y más de 90 licencias de Microsoft a cero euros, iba a decir, a cero pesos. Realmente es 100% gratuito y es una forma también de invertir. Estamos hablando del cloud, de la nube, que está valorado en unos 12.000 dólares anuales, que se puede extender por un único año, si hay esa necesidad, hasta 60.000 dólares. Así que cualquiera de vosotros que tengáis algún proyecto vinculado al deporte, el Global Sport Innovation Center aprueba directamente este tipo de Bizpark relacionado al deporte. Estaré encantada de seguir en contacto con quien quiera tener más información. Voy a detenerme aquí y contar algunos casos reales de emprendedores que ya están en el centro. Algunos que empezaron con... Siempre decimos que cuando forman parte de nuestro club o de nuestra asociación, ya están en un paso que tienen un business plan, que ya han tenido una rueda a veces inicial de inversión y tienen un producto que vender. Porque a fin de cuentas, el Global Sport Innovation Center se convierte en el prescriptor de lo que hacen nuestros socios. Entonces, tenemos que estar seguros de que lo que está ofreciendo nuestro socio realmente aporta un valor y es posible de que si viene una entidad y quiere comprarlo, que lo va a poder comprar. Si no podemos... Si está en una fase muy temprana, tenemos un espacio de co-working y de mano de las universidades, también lo ayudamos, pero ya no como socio del centro de innovación, sino en una fase más inicial de incubación de la idea. Entonces, hoy les he traído algunas... Como el evento trataba de deporte y de tecnología, he seleccionado de los 85 socios rápidamente unos cuantos que son emprendedores que están trabajando ya en algún tipo de dispositivo vinculado a la industria del deporte. En este caso, ¿qué es lo que vemos aquí? Me dirían una caja de un CD. No lo sé, ¿qué más podemos decir? Pero yo les cuento qué es esto. Es una televisión desechable. Una televisión desechable que los han hecho unos emprendedores de Barcelona intentando dar solución al problema de la conectividad que hay en los estadios y en los grandes eventos. ¿Cómo hacemos para conectar a 90.000 personas si todas deciden conectarse? Hay dos problemas. Uno, que todavía no logramos conectar a 90.000 personas en un estadio. Y el número dos son nuestros smartphones. Probablemente, si estamos viendo un vídeo, durante dos horas que dura un partido, la mayoría de nuestros smartphones se quedarían sin batería. Entonces, estos emprendedores han utilizado la tecnología de televisión, que no tiene nada de novedoso, pero han logrado empaquetarlo, un producto que vale 20 euros adicional a tu entrada y como nuestros abuelos iban al estadio y seguían un partido con su radio, pues ahora tenemos morro, nos llevamos una televisión desechable, la abres y puedes ver la repetición de los partidos y ver el partido en directo o el evento en directo como si estuvieses en el sillón de tu casa. ¿Vale? Uno piensa en fútbol, vaya y pase, pero en golf, en Fórmula 1, que pagas un bastón por la entrada y el coche pasa, y tienes que esperar hasta que dé la vuelta, pues este emprendedor, desde que está en el centro, ha tenido realmente muchísimo, muchísimo éxito. Voy a ir un poco más rápido porque me queda apenas un minuto y tengo una sorpresa, un vídeo que quiero compartir con vosotros. Este es otro emprendedor que lo que ha hecho es la utilización de un test de ADN, que nosotros conocemos como puede ser la prueba de paternidad, pero en este caso el test de ADN lo que te permite saber es tus habilidades o tu carga genética relacionadas con el deporte. La carga genética para lesionarte, para quemar grasas, para velocidad, de manera de poder redirigir tu entrenamiento deportivo. Vamos a pasar uno más. Aquí volvemos a un dispositivo que lo que te permite es, como vimos algunas fotos durante esta mañana, de sujetadores que te cogen datos o camisetas que tienen sensores, pero estos sensores te generan un valor más, que puedes ver en tiempo real el rendimiento de todo el equipo. Como si estuviésemos ahora todos entrenando en un equipo y saber, como estamos viendo aquí en un gimnasio, Iris, María, Pilar, Juanita, cómo están siendo sus pulsaciones y su rendimiento en tiempo real en una simple pantalla. Aquí tenemos también Podactiva, es una empresa española que también se dedica, son unos emprendedores, eran podólogos, son dos hermanos podólogos, y ellos lo que están trabajando es con escaneado 3D, por un lado de plantillas, con sensores, escayolas, impresoras 3D, con sensores de retroestimulación, de manera que mientras que estás con una lesión no pierdas masa muscular o que puedas adelantar tu rehabilitación a través de una aplicación en el móvil que sin necesidad de ir a tu consulta, se activa y te permite hacer esta rehabilitación. Thermohuman, con una cámara de fotos lo que hace es hacerte una foto de tu cuerpo y detectar puntos de calor, esos puntos de calor te va a mostrar si te va a intentar prevenir una lesión y mostrarte si está verde, que está bien, si está amarillo, que algo pasa, si está rojo, probablemente mejor que te estás por lesionar, sal del partido. La ha utilizado a la selección española de baloncesto en el último mundial que se hizo en España y no solamente ha ganado, sino que no ha habido ni un lesionado. Neuro at Home, Neuro at Home utiliza el Kinet de Microsoft, el Kinet es lo que te permite que nace como una consola de juego, que tu cuerpo se convierta en el mando para hacer rehabilitaciones en mayores a través de juegos. Face on, lo que te permite con su mismo Kinet hacer reconocimiento facial para la entrada a un estadio, para la entrada a un evento, hasta cinco personas a la vez sin necesidad de usar una tarjeta o poner una huella dactilar. Y ahora, por último, porque estoy un poco pasada de tiempo, quería compartir con vosotros un vídeo inspiracional. No sé si habéis escuchado hablar de las HoloLens de Microsoft. Son unas gafas que dan un paso más de la realidad virtual. La realidad virtual son esas gafas que nos ponemos y que perdemos el contexto de donde estamos. Solamente podemos manejarla con los ojos y vemos lo que nos están mostrando las gafas, pero no podemos movernos libremente del espacio. Estas gafas que os les voy a enseñar ahora de HoloLens, que ya está el kit de desarrollo, y de hecho en el centro hay tres empresas que están desarrollando con este kit de desarrollo, lo que te permite es crear onogramas. Son gafas que tú ves, te puedes mover y creas a través de hologramas una realidad dentro de tu mismo salón, de este mismo espacio. Así que para terminar, os comparto este vídeo. Voy a estar aquí también mañana, así que encantados de poder seguir en contacto con los emprendedores y con los que no son emprendedores, por supuesto. Y también comentar que Moveo es socio del centro con una vocación clara, como tenemos nosotros, de coordinarnos y de colaborar y crear esas sinergias de manera de poder ayudar en la internacionalización que muchas veces necesitan las empresas que están aquí para llegar a Europa o las que están en Europa para poder llegar a Latinoamérica. Así que dicho esto, los dejo con el vídeo. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!